Me resbalé Cuando tú ibas pasando Me resbalé, me resbalé, me resbalé Ibas luciendo tu talle Me resbalé, me resbalé, me resbalé Y yo te estaba mirando Y mientras yo te admiraba De mí te estabas volando Quien me manda no fijarme si es subida o si es bajada Es que al ver tu minifalda Casi no distingo nada Quien me manda no fijarme si es bajada o si es subida Es que al ver tu minifalda Hasta el hombre se me olvida Me resbalé, me resbalé, me resbalé Y me caí a media calle Me resbalé, me resbalé, me resbalé Cuando tú ibas pasando Me resbalé, me resbalé, me resbalé Ibas luciendo tu talle Me resbalé, me resbalé, me resbalé Y yo te estaba mirando Y mientras yo te admiraba De mí te estabas volando Quien me manda no fijarme si es subida o si es bajada Es que al ver tu minifalda Casi no distingo nada Casi no distingo nada Quien me manda no fijarme si es bajada o si es subida Es que al ver tu minifalda Hasta el hombre se me olvida Música 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 Música